¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? Yo creo que es un tema que aquí en innovación tendríamos que tenerlo muy claro. Yo lo que digo es, el pasado no importa, lo que importa es lo que yo quiero hacer en el futuro. Por lo tanto, tendríamos que cambiar las historias de estas del director general, que ha hecho un curso de SAD y uno de IS, de estas historias. No. ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante? Para responder a esta pregunta, en el fondo, están las competencias. ¿Qué es la competencia? Son características personales observables a través de comportamiento. Es como yo hago las cosas. ¿De acuerdo? Y esto va ligado claramente a cada organización. En una organización las competencias se pueden aplicar de una manera y en otra organización de otra. Depende de la cultura de empresa, de los liderazgos, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer las competencias tuvimos tres años, porque diseñamos las competencias pensando si es tres años, si no sabía. Tres años. ¿Por qué? Porque somos lentos, primera cosa. Y segunda, porque es muy complejo lo que nosotros hicimos. Hicimos participar al 45% de la organización en grupos de trabajo. Por lo tanto, como hicimos participar a mucha gente y también tenían que trabajar, pues la cosa se complicó. El panel de expertos, definimos un perfil de competencias e hicimos un diccionario de competencias. Como antecedentes de todo esto está que en el año 2001, después de una crisis muy fuerte en el año 99, que tuvimos en el Hospital Plató, en el 2001 empezamos a valorar a los líderes. Esto no importa, pero de los 37 líderes había uno que estaba bien. Los demás estaban en un bajo nivel de implicación, motivación y participación. Esto lo detectamos desde el 2001. Entonces, claro, en nuestra reflexión y en nuestro primer plan estratégico dijimos, esto no puede ser, tenemos que hacer cosas. Y desde el año 2001, estamos desde el año 2015, seguimos haciendo cosas, porque realmente, como he dicho al principio, el futuro se hace cada día. Otra cosa importante, porque en el 2007 definimos qué perfil de competencias queríamos y considerábamos que por nuestra cultura eran importantes en el Hospital Platón. De los siete conceptos que estos, entre las consultorías, de siete conceptos, pues nosotros pensamos en su momento que lo importante era que fuésemos gente participativa, capacitadoras y orientadoras. Lo cual no significa que no tenemos que ser capacitivos, también. Pero de alguna manera queríamos aumentar estos valores, porque esto iba en un plan de ética. Bueno, en el año 2012, para mejorar, intentar mejorar, nos dimos cuenta que, una cosa que todo el mundo sabemos, que podemos tener muy buen currículum, pero ¿por qué te echan actitud? Las actitudes están bien como teoría. Luego, tú quieres personas que se impliquen en la organización, que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de ilusionarse y que tengan ganas de aprender. Por lo tanto, el currículum en sí está muy bien, pero, al tanto, lo que tenemos que nosotros valorar son las actitudes de nuestros profesionales. Por eso, la inteligencia emocional, no, no toda la historia esta, vosotros estáis siendo máster, me parece, ¿no? Pero el universo, pues sabéis, de la inteligencia emocional. Y ahora no puedo expresarme, porque me está mirando, porque me está mirando la Ana, ya diciendo que falta tiempo. Pues bien, en el año 2012, introducimos el concepto de inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Bueno, basándonos en esto, fue cuando hicimos las competencias. Nuestros valores, nuestra ética y la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que queríamos de futuro para los profesionales? En el año 2013, ya terminada toda esta historia, ¿qué hicimos? Hicimos una prueba de piloto, y de esta prueba de piloto salió, había cosas que teníamos que rectificar, como siempre pasa. Rectificamos las cosas y pusimos en el año 2014 en marcha las competencias. ¿Por qué? Es una pregunta que parece ser que hace la organización, ¿no? Nos han dicho que dijimos. ¿Qué problemas teníamos? Pues es muy fácil, los que tenemos todos. Porque vamos a ver, ¿cómo se miden las competencias en las organizaciones? Si no se miden, estamos teorizando. Por lo tanto, ¿qué problemas tenemos cuando teorizamos? Falta de criterios, cómo mejoramos la accedencia de los profesionales, si no sabemos dónde queremos ir, por el lado. Si no sabemos dónde queremos ir, ¿cómo vamos a mejorar? Dificultades de hacer planes, de mejoras, mejorar el perfil de los liderazgos, mejorar los procesos de selección y formación, y mejorar las actitudes de toda la organización. Esto está mal, ¿eh, profesor? ¿Es que se ve mal? Pues soy yo que he olvidado de este modo. Bien. ¿Qué consideramos? Que teníamos que ir a un sistema que fuese objetivo, mesurable, y que podría aportar a que les dé mejora. Tres cosas. Lo más objetivo posible. Por lo tanto, que fuese mesurable, pero que de esto salieran acciones de mejora. Y esto es lo importante de las competencias, es crear acciones de mejora para los profesionales. Aquí, no, ya no sé de qué va esto. No lo reto. Anda. Sé que tengo que hacer algo. Bien, muchas gracias. Como he... No sé si os habéis fijado, alguien ya me ha preguntado, muy observadores, que en la izquierda de la presentación vais subiendo unos niveles. Entonces, eso es para que tengáis feedback, y todos juntos tenéis que realizar algunos retos en esta jornada. Ya sabéis que estáis por colores. Cada uno de vosotros se le ha asignado uno de cuatro colores totales, que ahora podéis ver, por ejemplo, ahí en la izquierda tenéis el color amarillo. Aquí, a mi izquierda otra vez, el color verde. En el medio está el color rojo, y ahora os van a abrir las cortinas, y ahí veréis el color azul. También os han dado unos gumes, que no sé cómo se llaman gumes en castellano, pero bueno... Gometes, gometes. Gometes, obviamente. Obviamente se llaman gometes. Pues bien... Quedamos creativos. Pues lo que tendréis que hacer ahora es, con vuestros grupos, es decir, los azules se van a ir para allá, los verdes se van a ir para acá, los rojos se van a quedar aquí, y los amarillos para allá, tendréis que con estos gometes, o estas pegatinas, votar. Votaréis la frase... Estos son por competencias, entonces está el anunciado, por ejemplo, ahí tenéis atención de enfermería en el triadja, ¿vale? Atención de enfermería en el triadja. Entonces se tiene que valorar cuál de esas cuatro competencias creéis vosotros, a modo personal, que es más importante que las otras por lo que está anunciando, ¿vale? Pues venga, ya os podéis levantar, y rápidamente, en dos minutos, hacer el voto. Levantaos con orden, ¿eh? ¿Vos la presentas? Gracias. 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 Una vez hayáis votado, volvedad a vuestro sitio, por favor. Utilitzeu tots els gomets, si en teniu més, utilitzeu-los com vulgueu. ¿Vale? aquí gravarà això. Vale, pues mejor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro que es algo elegida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se dividió en cuatro partes. ¿Qué actitudes tiene que tener frente al paciente? ¿Qué actitud tiene que tener frente al paciente? ¿Qué actitud tiene que tener frente al paciente? ¿Qué actitud tiene que tener frente al paciente? Todas están bien. ¿Por qué? Porque todas son parte de nuestras actitudes. Es decir, en nuestras competencias, todo lo que sale aquí sale en las competencias. Entonces, lo que sí que me interesará de futuro sería coger los resultados para valorar realmente gente fuera de nuestra organización que es lo que considera mejor. Por lo tanto, me interesará mucho que luego que podáis dar los resultados de esto para nosotros valorarlos. Pero aquí, la verdad, todos son actitudes correctas. Exacto. Connectiones correctas, por ejemplo. alongos... No, por ejemplo. No, por ejemplo... Es tan longue. Es poco heavy, ¿no? Pero aquí, la enfermería, que es vital, es fundamental, pues resulta que dice a pesar de sentir emociones fuertes y negativas, las controla. Bueno, esto está muy bien, ¿no? Y es necesario Escucha las opiniones y preocupaciones del paciente estableciendo retos Y estableciendo prioridades Lo pone aquí, pues seguro que es así Y compuere y verifica sus tareas Todo esto es correcto, ¿vale? A vosotros os ha salido que antepone las necesidades del paciente A las necesidades personales Bueno, claro, es que es evidente Vosotros, sí, vosotros no sois enfermeras Vosotros sois potenciales pacientes del futuro Por lo tanto, os interesa que la gente No, no, claro, claro, esto es psicoanálisis Que la gente entienda Que tú cuando vas a urgencias o tus familiares La persona que esté en urgencias Entenderá Esto se llama empatía Esto en la inteligencia emocional Es un apartado muy importante, la empatía Entender las razones de las otras personas Y esto también se estudia, ¿eh? En las competencias nuestras Bueno, no sé La insignia esta de para quién es Para todos Felicidades Otro Entonces, ¿cómo os valoran competencialmente vuestras empresas? Entonces, en vuestros welcome packs Tenéis todos un globo de corazón En forma de corazón Tenéis que sacarlo O sea que os aman Os aman Este globo de corazón Lo vais a tener que usar más tarde Para otra actividad Así que no le hagáis ningún nudo E intentad no petarlo Entonces, ahora vamos a hacer una actividad todos juntos Vais a responder a esta pregunta ¿Cómo os valoran competencialmente en vuestras empresas? Hinchando mucho o poco El globo ¿Vale? Y luego cuando terminéis Lo sujetáis al aire Que no peten, ¿eh? A ver, estos globos Perdón El que lo hinche poco Es que es fumador Estamos haciendo una espirometría Que se dice Por lo tanto, atención Que el que hinche poco Lo llevamos a urgencias Bien, levantad estos globos Que veamos el feedback No lo hagáis nudos No lo hagáis nudos Que lo vais a usar más tarde Perfecto Bueno, Jordi Aquí está el feedback De las parafecciones Bien, muchas gracias a todos O sea, por lo que veo Os da mano A ti no te da mano en tu presa O esto o fumas mucho ¿Cuál es el problema? No fumas Pues entonces no te da mano Esto es un té Muy bien Bueno, vamos a continuar A ver También tienes un globo Y una encima Empezamos en el 2014 Nosotros somos pocos Somos 550 Entonces, bueno Claro La aplicación de todo esto Es lenta Porque significa Que cada reunión Es una hora O una hora y media O sea, que todos los mandos Tienen que hablar Con toda la gente Que está en su equipo Y se tienen que sentar En un ambiente Relajado Tranquilo Fuera Fuera Que tenga Que tenga Algún gente No Tienen que tener Unas condiciones especiales Para poder hablar Pero antes que esto Hay que hacer Una auto-evaluación Y una evaluación Es decir El jefe Tiene que hacer Una valoración Respondiendo A los mismos Ítems Que responde El auto-evaluado Luego se sientan Discuten Hablan Se pelean No entienden Ni por qué Me hacéis esto Y después de todo esto Sale un plan de acción Que son áreas de mejora Por lo tanto A ver Tiene su complejidad Y segurísimo Pero lo que pasa Es que realmente Tiene mucho valor Ayer Estos son resultados De este primer año Yo creo que La verdad Es como nos dijeron Para dar resultados Pero yo creo que Esto realmente Necesita Hacer Dos Tres años Para poder valorar Realmente Seguro que hay Pequenas equivocaciones Cosas que tenemos Que mejorar Bueno Pero los resultados iniciales Pues significaban Que Había muchísima implicación Y esto Sale En todas las encuestas De clima laboral La gente Nuestros profesionales Están muy implicados Pero muchísimo Y sale también En las competencias Que la implicación La tienen como muy asumida ¿No? Otra cosa Que una cosa Más baja Es el autocontrol Y esto Y esto Porque en el fondo ¿Quién de vosotros O yo Se controla bien? Pues cuesta Por lo tanto Esto se detecta ya Que una de las actitudes Además en profesionales En situación de estrés Que juegan con la vida Y con la muerte Que tienen agresiones Todo esto hace Que realmente El autocontrol Sea una cosa Que hay que mejorar Mucho En las actitudes Y pues bueno Otra cosa Que estaba Floja Digamos Es la comprensión Interpersonal Pero esto es lo mismo Que la empatía Es lo mismo Si no entiendes Es difícilmente Que comprendas Si no entiendes A la otra persona No la comprendes Por mucho que Hagamos frases Y esto es un resultado Que da que pensar ¿No? Da que pensar Y ya hemos hecho Modificaciones En las cuales se veía Que los que los Valorábamos peor Éramos los directivos Y los que se Validaban mejor Éramos Digamos Mantenimiento De los operarios Esto ya se ha visto Que es un defecto No De los directivos Porque realmente Uno de los peligros De estas cosas Es que te valores Demasiado O que tu jefe Te valore demasiado ¿De acuerdo? Pero que evidentemente Esto ya lo estamos cambiando ¿Qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo Pero Tardaremos ¿Eh? Yo creo que Si realmente Tenemos éxito Esperamos que sí Y estoy convencido que sí Pues de aquí Dos años Podremos dar resultados Muy válidos Estamos creando O mejorando La cultura de empresa Que de alguna manera Desde el año 2005 Estamos intentando Implantar Y que creo que tenemos Esto mejora La cultura De la excelencia Segurísimo A sentarte Objetivamente hablando Con un programa informático Para poder hablar Para poder hablar con la gente Esto mejora Segurísimo Segurísimo Tenemos que Perdón Tenemos que incidir Más en los criterios De evaluación Para que no hayan Estas cosas Que de repente Sale un grupo Muy bien valorado Y el otro no Con todo esto Hay que trabajar Hemos definido también Un plan de acción De mejoras Mejorar las acciones De mejora ¿Por qué? Porque si no resulta Que tienes un mando intermedio Que tiene que poner Un plan de mejora Pero que Nariz dispone De plan de mejora Cuando la persona No tiene otro control Es complicado Por lo tanto Esto significa Formación Formación externa Formación interna Porque si no ¿Cómo vas a ayudar A alguien Que tú no sabes Cómo ayudarle? Y es así Tan sencillo ¿No? Bueno Y lo que es importante ¿No? Los líderes Han empezado A trabajar Más Por perfiles Y objetivando las cosas Se ha creado Una herramienta Que se llama Evidencias Dentro de nuestra En el cual Cualquier cosa Que pasa Que es Por encima De lo normal Los líderes Lo apuntan ¿Por qué? Porque cuando se hacen Las competencias Puedes hablar Sobre datos objetivos Pero esto Crea una cultura De hablar ¿Por qué? Hemos creado Un diccionario De acciones Perdonad Un plan de formación Que lo que estaba diciendo Me adelanto Y una herramienta informática Porque todo esto Si no es Con una herramienta informática Potente No se puede hacer Conclusión Bueno yo diría Que estamos en una fase Digamos Después de un propiloto Ya en fase De ejecución Pero Que tardaremos Dos años A cualísimo Que para nosotros Es absolutamente Necesario Y esto depende De cada organización Hablar organizaciones Que no tienen necesidad Nosotros sí Porque si no Somos demasiado Subjetivos Y para mejorar Hay que ser Lo más objetivo Posible Para y por Los profesionales Por lo tanto Para nosotros Es importante Poder evaluar Tiene que estar adaptada A la cultura de la empresa Y a los valores Claro Esto cada Organización Tiene sus valores Tiene sus culturas Y tiene que estar Adaptado a esto Bueno Esto de la madurez Organizativa A veces un poco De inmadurez También va bien En la vida Para volverte un poco No pero sin bromas Sí que es verdad Que necesitas tener Un poco ordenadas Las cosas Para meterte En este deber No Porque realmente Si no Es mejor hacer Entre las cosas Y finalmente Pensamos que de futuro Podrían tener Una relación Con los intentos Pero No lo tenemos Nada claro O sea que en este momento No es así Y así A corto plazo No nos lo planteamos En fin Ana Lluve No es yo ¿Sabéis? Pero yo le doy las gracias Por haber preparado La publicación Y espero que Lo que le he pasado Esta tarde Pues haya ido Muchas gracias Y un aplauso